Grupo de Oro presenta Dos comuneros muertos y cuando menos cuatro heridos es el resultado de este miércoles en la comunidad indígena de Cherán, luego de que por la mañana se registraron tiroteos en los bosques comunales. La confrontación entre comuneros de Cherán con Talamontes de Capacuaro, municipio de Uruapan y Santa Cruz Tanaco, municipio de Chilchota, se recrudeció este miércoles, lo que motivó que los indígenas de Cherán se atrinchararan en su pueblo, mientras que las escaramuzas se registraron en la zona boscosa, ante la pasividad de los cuerpos policiales estatales y federales que supuestamente fueron designados para resguardar la zona después de las confrontaciones que se registraron la semana pasada. El temor de un ataque armado contra los comuneros de Cherán que previeron los representantes indígenas de ese lugar, cuando realizaron el pasado martes una marcha en Morelia mediante la cual pidieron el apoyo de las autoridades, se está cumpliendo. Y hasta el momento se sabe que son dos comuneros muertos, cuatro heridos y otros más retenidos. Las autoridades estatales, tanto de la Secretaría de Gobierno, que supuestamente lleva a la besta de pláticas, la Procuraduría de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, solamente responden que no hay nada oficial y que la zona está incomunicada. Agencia Cuadratín Agencia Mexicana de Información y Análisis ¡Suscríbete al canal!